¿Qué tal? Muy buenos días a todos, gracias por acercarse. Bueno, el motivo de esta charla, de esta conferencia que hemos realizado entre dirigentes políticos, no tanto por los cargos que estamos detentando en este momento, sino como dirigentes políticos, es, bueno, hacer un comentario, hacer nuestra expresión de deseos, una reflexión respecto de lo que se viene ya en poquitas horas, que es el balotage, que es la primer balotage que va a haber en la Argentina, la decisión de cuál de los dos proyectos que están en pugna nos van a representar los próximos cuatro años y eso realmente considero que es sumamente importante para todos los argentinos y, bueno, obviamente para nosotros los carmenios también. Sobre ese tema, bueno, ha habido un debate hace muy poquito, que todos, la mayoría lo habrán visto, sobre eso no vamos a comentar, pero sí queríamos hacer dos reflexiones. Una, digamos, por qué sí acompañar a Daniel Scioli y por qué no, o por qué nos parece que las políticas que llevan, que están previstas en el sector de Macri, nos parece que nos pueden perjudicar a los argentinos y todos, y obviamente también a los carmenios. Voy a empezar por el por qué no. Digamos, hace unos días, mejor dicho, hace unos meses, en mayo, hubo una reunión de economistas que asesoran a Macri, que hicieron una charla cerrada para empresarios de la Argentina, no sé si habría también del resto de América, pero en definitiva una charla cerrada donde no estaba previsto la participación de los medios de comunicación, en donde explicaban o explicitaban las políticas a seguir en caso de que Macri llegara al gobierno. En esa charla la comandó Melconian, el economista muy conocido, Melconian, que todos lo han visto en la televisión, el economista José Luis Esper y el economista Broda, todos referentes de la ultraderecha argentina, en donde al no haber, digamos, la posibilidad de que eso se publicara hacia afuera, expusieron durante bastante tiempo, yo estuve escuchando 60 minutos de ida y vuelta de las preguntas, qué es lo que piensan para la Argentina. Y nosotros como dirigentes políticos sentimos la necesidad de transmitirle eso, porque sabemos que cuando uno ve, tanto en el Face o en la televisión, a tres economistas hablar durante 60 minutos, realmente hay que tener muchas ganas de escucharlo. Nosotros como dirigentes tenemos la obligación de escucharlo, tenemos la obligación de saber qué es lo que quieren para nuestra Argentina, para ver si eso nos hace bien al país y nos hace bien a Carmen Tareco en particular. Entre otras medidas, después vamos a dar la dirección para que lo puedan leer y escuchar cualquiera de los vecinos, para que no se queden con nuestra interpretación, para que lo puedan escuchar cada uno. Pero entre otras cosas, se dijeron en esa conferencia que una de las medidas que quieren hacer y que después no fue nunca, ni siquiera en el debate, desmentida, es sacar el cepo cambiario de un día para el otro. Bueno, esto qué quiere decir, que del día 10 u 11 de diciembre se liberaría el dólar y el que va a comprar dólar le van a vender dólares lo que quieran. Es difícil de explicar a aquellos que no tienen mucho conocimiento de economía, pero eso en definitiva lo que significa es que el mercado le va a poner el nuevo valor al dólar. Y lo que la experiencia nos indica es que ese dólar se va a ir hacia arriba, no va a ir hacia abajo, va a ir ante una gran cantidad de demanda, va a subir el precio del dólar y eso en definitiva implica que los precios que están cotizados en dólares, que son todos los precios de la economía argentina, desde el pan hasta un auto, van a aumentar al ritmo del dólar. En definitiva, librar abruptamente el dólar, una de las medidas que propone el macrismo, significa para nosotros y para los que acompañamos a Anidencioli claramente que a partir de ese momento si el dólar se fija en 18 pesos, todo va a aumentar en proporción a eso, menos obviamente los salarios que siempre vienen atrás. Así que esa sola medida implicaría en principio el riesgo de que nos quedemos sin fondos nulos en el Banco Central, pero fundamentalmente lo que implica es un aumento de los precios. Otra de las medidas que se lo ha escuchado decir ahí mismo y en otros tapes a la gente de Macri es que hay que bajar los costos, achicar los costos, achicar el gasto del Estado, el Estado es un Estado grande, y dentro de esos costos, dentro de lo que apuntan en esa conferencia, lo que dicen claramente es que hay un error en la política de este gobierno en haber hecho 3 millones y medio de jubilaciones y en tener subsidios a las tarifas. En definitiva, lo que significa es que de llegar al gobierno a esta gente bajaría esos costos, porque lo dicen claramente, hay que bajar los costos de las jubilaciones, lo que sale una jubilación y lo que sale mantener las tarifas al precio que hoy le pagamos. Y perdón la interrupción, dentro del pensamiento de los economistas existe la certeza de que el salario es un costo más, eso es importante decirlo. Al bajar los costos también estamos englobando para este grupo de economistas el salario. Con lo cual la idea es ajustar todo, salario, jubilaciones, todo, ir bajándolo, achicándolo, liberar las tarifas que valgan lo que realmente vale. Hoy si estuviera usted, lo estamos viendo ahora con la luz, se liberó un poco el valor, se le sacó un poco de subsidio y se nos fue el gas, perdón, se nos fue la tarifa mucho más arriba. Bueno, eso es lo que piensan hacer con todos, que la luz va a ir al valor que realmente tiene, sin los subsidios, sería 3 o 4 veces lo que pagamos hoy del bus, 3 o 4 veces lo que pagamos de gas, 3 o 4 veces lo que pagamos de transporte. Hoy viajar a la Isleña, no sé cuánto es el boleto hoy de la Isleña, pero 25 pesos, bueno, seguramente sin el subsidio se irá a 75 pesos o 100 pesos. Eso es lo que ellos llaman sincerar la economía. Sincerar la economía sacándole los subsidios, bajando los costos, que son los salarios, las jubilaciones y los subsidios, las tarifas. Y eso, bueno, quiero decirle que eso a nosotros nos parece que impacta directamente en el bolsillo de los vecinos de Carmen de Neco. Eso se va a resentir directamente en el bolsillo. Después, también lo escuché con José Luis Esper, que está en la mesa chica de este sector, en esa conferencia diciendo, sin ponerse colorado, que lo que haría es abrir totalmente las importaciones. ¿Qué quiere decir? Que uno quiere importar, traer, comprar zapatos de China y venderlos acá y según este criterio se podría hacer sin cobrarle arancel. Porque hoy se puede hacer, pero está limitado por un arancel, un impuesto que se le cobra al que importa. Si uno no le cobra ese impuesto, va a poder entrar un zapato que acá vale 1.500 pesos, 1.000 pesos, 700 pesos, el mismo zapato por 300 pesos, 200 pesos. Eso que uno dice, uy, que bueno, voy a poder cobrar más barato, significa eliminar totalmente las fábricas nacionales. Desde la que hacen zapatos, la que hacen ropa, desde la que hacen telefonía celular, al eliminar las fábricas, claramente lo que pasa es que nos quedamos sin obreros, sin trabajo. Si nos quedamos sin trabajo, los que antes gastaban en el comercio de nuestros vecinos, en comprar en los distintos comercios que hay aquí, tanto de ropa como de lo que sea, no van a ir a comprar. Es decir, es una cadena de lo que nosotros consideramos de la pobreza o de la recesión. Es decir, dejar todo librado al mercado y el que se salve quien pueda. Eso es lo que dicen los economistas de Macri. Por supuesto, en el área de educativa ya dijo él mismo, le dijo para qué tantas facultades, o sea que no sé si seguirá la facultad de Luján, la Universidad de Luján, la de Junín, eso no lo sabemos. Y para cerrar, porque hubo muchos temas, ellos le hablan al empresariado y le dicen, nosotros le vamos a garantizar a ustedes, ellos le garantizan al empresariado, la estabilidad macroeconómica, que las cuentas cierren, digamos, así en lo macro. Y después, ustedes, el sector privado, son los que mandan en la Argentina. Entonces, nosotros, yo lo veo con mucho preocupación y tengo que transmitírselo, porque no puedo decir después, dentro de 4 o 5 años, miren, yo sabía eso, pero no era fácil explicárselo. Yo tengo que decirle lo que hoy dicen los economistas, que están pegados a Macri, y que Macri en el debate no lo desmintió. Tuvo la oportunidad de decir, no, yo me comprometo a no hacer una gran devaluación, me comprometo a no cerrar facultades, me comprometo a no bajar ni los sueldos, mejor dicho, a no bajar realmente, ¿no? Porque uno, con no aumentarlo, digamos, uno piensa que mañana va a venir y va a bajar de golpe. Lo que puede hacer es no aumentar al ritmo de inflación lo que es jubilaciones, lo que es pensiones, lo que es asignaciones, lo que es inversión en educación y en salud. Con no aumentar al ritmo inflacionario lo está bajando, ¿no es cierto? Entonces, y seguramente que estas medidas no van a ser, salvo el shock que están hablando de liberarse, por el resto de las medidas se van a empezar a ver capaz que en un año y medio o dos. Yo tengo, y nosotros tenemos en este momento, la necesidad de decírselo, porque estamos a tres días de la elección, ¿por qué nosotros consideramos que esa oferta no es buena para nuestra ciudad y nosotros no somos, digamos, nosotros pensamos en Carmen Tarejo, sino estamos pensando en Argentina. En el futuro de la generación. Así, a grandes rasgos, por supuesto, queremos manifestarle nuestra preocupación y después que eso está disponible en las redes sociales, uno puede hoy, la tecnología nos permite ver lo que se dice, no lo que comentan los políticos o los periodistas. Nosotros no le decimos, quédense con nuestra idea. No, me encantaría que puedan, aunque sea escuchar esa conferencia, que son 60 minutos, yo la publiqué en mi Face, como para que perder o invertir, yo diría, una hora, les permita tomar una decisión. Si la decisión de nuestra gente, de Carmen Tarejo, de la provincia y del país, es acompañar ese proyecto, nosotros lo vamos, obviamente, a acompañar y tratar de ayudar en todo lo que pueda, porque somos absolutamente democráticos y republicanos, y si la mayoría de la gente argentina dice, este es nuestro proyecto, nosotros no vamos a ir a poner palos en la rueda, vamos a acompañar y a tratar de que estas medidas no se lleven a la práctica, vamos a insistir para eso. Eso por ahí es lo que nosotros decimos, no nos gusta. ¿Y por qué decimos, votemos a Scioli? Porque tampoco queremos venir a tirar palias sobre el otro proyecto, ¿sí? ¿Por qué Daniel Scioli? Bueno, ¿por qué Daniel Scioli? Porque Daniel Scioli, primero que nada, tiene una cercanía, que eso nosotros le hemos hecho el eje en nuestra campaña, con nuestra ciudad, ha venido muchísimas veces, tiene una especial atención sobre Carmen de Alejo, tiene una especial atención sobre este vecinalismo, que lo integran, como está aquí en la mesa, sectores veronistas, radicales, y de otros medios políticos, y ya con él hemos acordado inversiones concretas para nuestra ciudad, como obras que ya le hemos dicho en la campaña. ¿Por qué Scioli? Porque pensamos que va a hacer los cambios que necesita la Argentina, no es el gobierno de Cristina Kirchner, que tiene una forma de proceder, una forma de resolver los conflictos, claramente Scioli tiene otra forma de resolver los conflictos, tiene un equipo, digamos, de ministros sanos, porque yo lo he puesto a prueba en distintos lugares, o sea, son gente honesta, toda la gente que trabaja con Scioli en el equipo de la provincia no tiene ningún juicio, Scioli mismo no está procesado, entonces hay un cambio dentro de una misma corriente que la implementa Daniel Scioli con su gente, con un equipo de economistas que tiene una visión más progresista de la economía, que quieren, obviamente, resolver los problemas que tenemos, quieren ir liberando gradualmente el CEPO, pero sin que eso nos ponga en riesgo a las fábricas, que nos ponga en riesgo los sueldos, que nos ponga en riesgo el bolsillo de los argentinos, es decir, como él lo ha dicho... No por la línea de ajuste. Claro, él lo dijo claramente, queremos que las cuentas cierren, pero con la gente adentro, con toda la gente. Hoy tenemos una Argentina que tiene gran cantidad de ocupación, más allá de la veracidad o no de los números, estamos en uno camión no con pleno empleo, pero con gran cantidad de empleo, y ayer Bein, que es uno de los asesores de Daniel Scioli, explicaba que lo que necesita la Argentina para resolver esto no es ajustar y achicar, sino agrandar, ir por el otro camino, ir fuertemente al exterior a conseguir que la gente venga a invertir, a que vengan a poner en nuestro parque industrial nuevas empresas, que las empresas que están se puedan expandir, darle crédito para que nuestros empresarios puedan exportar, que es uno de los problemas que hoy están teniendo, incluso aquí en nuestra ciudad, lo hemos hablado con otros candidatos, entonces nosotros queremos que le vaya bien a esos otros candidatos que tienen empresas y que puedan vender. La forma de cambiar, para nosotros, es la que propone el crecimiento y no el ajuste, que generalmente son estas recetas del ajuste, por ahí los jóvenes no lo tienen tan presente, pero los mayores sí lo tenemos presente, que son las recetas que antes nos daba el FMI. Te presto plata para que vos te hagas cargo de poder liberar el CEPO, 20.000, 30.000 millones de dólares, y ya quedamos atrapados en las redes que hemos sufrido muchas veces, las auditorías del FMI, internacionales para achicar, ajustar, bajarle 13% como pasó en la Argentina y acá, hay gente que, bueno, todos nos podemos, somos todos, hemos sido testigos de eso, gente que está hoy acompañando a Macri, fueron los que firmaron los decretos de 13% de bajar a las pensiones, 13% a las universidades, nos acordamos de esos informes. Entonces, esta es la propuesta, acompañemos a Daniel Scioli, que, por un lado, Carmen de Areco seguramente va a estar privilegiada, pero a su vez, nosotros vivimos en una Argentina que es mucho más que Carmen de Areco y que queremos que todos sean felices, que trabajen y que tengan este nivel de vida que hoy estamos teniendo mejorado por las políticas. Primero, de convivencia. Claramente, si eres un tipo integrador, es del diálogo, es de una persona dialoguista, no va a ir al enfrentamiento por sí, pero con una visión de la economía diferente. Los jóvenes, como bien decía recién, tal vez no se acuerden o no lo hayan vivido, pero es bueno en estos momentos que sus padres se lo cuenten, que todos los que puedan acercar la experiencia de lo que hemos vivido en los 80 y 90 con estas recetas del FMI, que venían a pedir ajuste a cambio de liberar esta cantidad de dólares que necesita el país para que ciertos sectores de la economía funcionen, bueno, traen sus consecuencias y han sido nefastas para nuestro país. Esto que pasó en el 2001 fue justamente la explosión de esa consecuencia en la que muchos de los que se han tenido de ir del país lo han sufrido y los que se quedaron y nos quedamos peleándola desde adentro también. Así que, concientizar esto, no es meter miedo, como muchos dicen, o los medios de comunicación por ahí quieren hacer ver, sino tomar conciencia. Me parece que es muy importante tomar conciencia que Scioli va por otra vía, la vía del ajuste, que quedó demostrado en el debate cuando Macri no pudo decir esto no va a suceder. Y claramente, si un político en un debate en el que se juega justamente una presidencia dice esto no va a suceder, es muy probable que así suceda. Y lo que va a suceder es que, lo que quiero decir es que Scioli va por otra vía, sus economistas lo han integrado claramente, van por la vía de la expansión, por la vía de, sin necesariamente acomodar esa microeconomía, yo no entiendo nada de economía, pero uno se da cuenta y ha tenido la experiencia de vivir, todos hemos vivido acá, y sabemos qué pasa cuando se libera la economía o se deja liberado al mercado las decisiones en las que el Estado tiene que intervenir. Scioli tiene un grupo de economistas como Miguel Bain, como Silvian Batakis, como Marangoni, que tienen muy claro el panorama de cómo atraer esos dólares, fortificando el consumo interno, que es justamente estas medidas contracíclicas que han venido sosteniendo la economía, a pesar de que todos los países nos han dicho, o algunos de los países han dicho, esto no va a funcionar, hoy es como un laboratorio de otros países que están mirando qué pasa en la Argentina con estas proyecciones. En economía hoy nada está dicho, lo que hasta hace poco funcionaba y el Fondo Monetario tenía como banderas de la economía mundial, hoy está puesto en discusión. Los economistas están diciendo, a ver, miremos este país, este otro, por qué ha funcionado acá, por qué no ha funcionado allá. Bueno, en la Argentina ha funcionado el sostenimiento del mercado interno y eso es lo que propone Scioli, creemos que esa es la vía de la expansión y del desarrollo, y no la del ajuste. Claramente Macri va por otro camino, va por este camino que escribía muy bien Marcelo, y creemos que eso no le va a hacer bien a nadie, sobre todo, no solo a nosotros, sino a las generaciones que vienen, que sabemos que un país, después de un colapso económico como lo hemos vivido en los 80 y en los 90, tarda 20 años en recuperarse, y probablemente sean los últimos 20 años de algunas personas, y los próximos 20 que tengan que, exacto, y los próximos 20 que tengan que vivir luchando las nuevas generaciones. No, yo solamente dos palabritas antes de dejarlo hablar a corto. Hay dos cosas muy claras, me parece, en esta campaña que Scioli nos da tranquilidad y es una de las cosas que preocupa tanto, ¿no es cierto? Al sector agropecuario, que nuestra región afecta tanto, haberse comprometido en que se sacan las retenciones, que eso es algo para nuestra economía de la región muy importante. Y algo fundamental, cerrar esa grieta que se ha hecho por este gobierno que eso va a ser distinto a lo que estábamos viviendo. A mí me parece que eso de la convivencia y de esa grieta por ahí que se ha formado de un sector, del otro, con Scioli no va a suceder y me parece algo muy muy importante. No sé, Jorge, sí. Yo pienso también que Scioli es una persona sumamente integradora de toda la sociedad, ¿no es cierto? Porque, fíjense, por ejemplo, a Carmen de Areco, cómo nos ha ayudado. Yo pienso que lo hubiera hecho independientemente de si hubiéramos sido vecinalistas o radicales o justicialistas. ¿Qué interés en que se desarrollen los pueblos pequeños, los pueblos medianos? Eso es muy importante. fíjense el apoyo que ha tenido tu gestión, ¿no es cierto? Con las cantidades de escuelas nuevas, fíjense el tema del parque industrial, el apoyo que han tenido ustedes de la provincia de Buenos Aires. Eso porque hay un espíritu integrador y de desarrollo de la comunidad. Esto se llama la opción por la gente de trabajo, por los humildes. Es una opción. Así como el vecinalismo opta por desarrollar los barrios y porque la gente tenga trabajo, iguales posibilidades laborales y educativas, a nivel de la provincia de Buenos Aires hemos tenido un gobernador que nos ha ayudado y que tiene la misma opción. La opción es la gente de trabajo, la gente que tiene su salario, la gente que tiene que desarrollar su familia, que tiene que enviar sus hijos a sus escuelas y en las escuelas, las escuelas tienen que ser públicas, gratuitas, las universidades tienen que ser públicas y gratuitas y eso es una opción. En este frente político que es el ciolismo y algunos otros grupos socialistas, alfonsinistas, toda esta gente está por los humildes, por la opción, por la gente con salario, por la gente que tiene necesidades de tener sus hijos escolarizados, y tener un desarrollo humano, se llama esto, tener cloacas, tener... Ahora, después, lógicamente, hay otra opción, hay otro grupo de gente que es minoritario en la sociedad que tiene otra expectativa, está pensando en el dólar y bueno, ese tipo de personas son muy buenas, son necesarias en la comunidad, pero ya están desarrollados ellos, ya tienen sus familias ubicadas, sus hijos ubicados, su trabajo ubicado, acá estamos con un grupo de gente que quiere desarrollar el país para que todo el mundo tenga iguales posibilidades, estamos hablando de la igualdad, también de la libertad, pero estamos hablando de la igualdad, de que todos tengan posibilidades, en esto yo creo que el Rente para la Victoria, especialmente el equipo de Scioli, tiene una ventaja sustantivo, está pensando en el desarrollo humano de toda la comunidad, de todo el país, integrarlo al país, norte, sur, y esto es muy importante porque no se ve en el otro grupo político que está dirigida a su acción fundamentalmente a un grupo de personas que tienen su vida hecha, que están económicamente bien, entonces yo lo que para bajar el nivel de la conferencia o de la charla esta a nivel local, ustedes fíjense, más escuelas, más fuentes de trabajo, parque industrial, más posibilidades, esto se debe a la integración que ha tenido el vecinalismo con Scioli, bueno, nosotros queremos acompañar a Scioli, tratar de que Carmen de Areco lo ayude a Scioli para que llegue y haga lo mismo que hizo Carmen de Areco en el resto del país, ¿cierto? simplemente eso, yo quiero decir acompañemos a este grupo.